Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Continuamos analizando la relación entre los coeficientes de una ecuación de segundo grado y sus raíces o soluciones. En un vídeo anterior, demostramos que para cualquier ecuación de segundo grado, si llamamos x1 y x2 a sus raíces, se cumplen estas dos igualdades. La suma de las dos soluciones o de las dos raíces es igual a menos b partido entre a. Es decir, al coeficiente que acompaña a x partido entre el coeficiente líder, el que acompaña a x cuadrado. Y y2, que es que el producto de las dos raíces es igual a el término independiente c partido entre el coeficiente líder, el que acompaña al término en x cuadrado. Bien, vamos a aplicar esto a un ejercicio en concreto. Vamos a comprobar que se cumplen ambas igualdades con la siguiente ecuación. Vamos a comprobar que se cumplen ambas igual a la siguiente ecuación. Vamos a hacerlo con ayuda de graspable más. Bien, tenemos ahí las dos igualdades. 3, x1 y x2, la igualdad a 1 y la igualdad a 2. Bien, si aplicamos, vamos a resolver la ecuación. Bien, si aplicamos la fórmula cuadrática a esta ecuación, tenemos que las dos soluciones son menos b, más la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c partido por 2a, o lo mismo, pero con signo menos delante del discriminante, de la raíz del discriminante. Pasamos a operar. Y obtenemos que las dos soluciones son menos 10 y 7. Queremos demostrar que la suma de las dos es igual a menos b partido entre a. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Y quién es c en esta ecuación? a es menos 1, b es menos 3, y c es 70. Bien, simplemente constituimos, constituimos, menos 1 aquí, y menos 3 aquí. Operamos, simplificamos, y vemos que ambos lados se llega al mismo resultado, con lo cual la igualdad 1 está demostrada. Vamos por la segunda. Queremos comprobar que x1 por x2, siendo x1 una solución de la ecuación y x2 la otra, que el producto es igual a c partido correcto. x1 es menos 10, x2 es 7, c vale 70, a vale menos 1, esperamos, simplificamos, y hemos finalizado. Digamos a que x1 por x2 es igual a c partido por a. Bien, este es un ejemplo de aplicación sencilla, de que en cualquier ecuación de segundo grado se cumple estas dos igualdades, que la suma es igual a la suma de las soluciones de las raíces es igual a menos b partido a, que está demostrado aquí, y que el producto de las dos soluciones, de las dos raíces, es c partido a. Está demostrado en este lado. Bien, bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.